Zlatan Ibrahimovic siempre acostumbra a salirse con la suya, pero no fue así cuando él mismo trató de boicotear su propio fichaje por el Paris Saint-Germain en 2012. Según revela el diario Sueco Afton Bladet, el delantero cuenta en su próximo libro Yo Soy Fútbol, que el entonces consejero delegado del Milan, Adriano Gagliani, le mintió en una reunión en la que le aseguró que no le venderían tras la Eurocopa. Poco después, su agente Mino Rayola le llamó para informarle de que el Milan lo había vendido al PSG y que la entidad parisina se pondría en contacto con él para arreglar los términos del contrato. El delantero sueco entonces demandó una serie de exigencias creyendo que el PSG nunca las aceptaría y se rendiría. No obstante, 20 minutos después recibió una llamada de su agente en la que le dijo que el PSG había aceptado todas sus pretensiones. Entonces Zlatan pidió que cerraran el trato porque, asegura, él es un hombre de palabra. El 18 de julio de 2012 Zlatan Ibrahimovic se convertía en el jugador del PSG, donde en los siguientes cuatro años alcanzaría el estatus de leyenda del club parisino.